Necesitas saber esto para ganar dinero con la recesión 2022. Los millonarios se hacen en la crisis. En las crisis, unos lloran y otros venden pañuelos. Esto, no por ser un adagio tipo cliché, es menos cierto. Muchos negocios millonarios han surgido durante las duras crisis económicas haciendo ricos a sus atrevidos empresarios. La clave de todos ellos, que sigue vigente, es tener nervios de acero. No sucumbir al pánico que se esparce como pólvora cuando las acciones empiezan a caer y no vender. Pero además, y esto es lo más importante, crear nuevos negocios, porque la verdad es que incluso las peores crisis traen oportunidades de negocios. Durante la Gran Depresión de 1929, cuando muchos estadounidenses no tenían qué comer porque no tenían un trabajo, a Milton Hershey se le ocurrió lanzar su campaña Great Building para activar la economía local. Así fue como los trabajadores que ahora tenían cómo poner comida en la mesa construyeron el Hershey Town, en Pensilvania, con sus avenidas de chocolate. Quédate con nosotros y conoce cómo la recesión puede ayudar a convertirte en millonario. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La primera economía del mundo no está exenta de atascarse de vez en cuando. En lo que va de siglo, ya Estados Unidos ha caído en tres recesiones distintas. La primera comenzó con la explosión de la burbuja de las .com en 2000, pero se extendió con diferente intensidad hasta 2001. Algunos economistas objetan que se le considere como una recesión, porque nunca hubo un periodo de dos trimestres seguidos de caída del PIB. Luego está la recesión, esta vez sí en toda regla, de 2008, con la crisis de las hipotecas subprime que arrastró al mundo y que fue superada gracias a China, ya que la administración de Obama solo les dio una apalmadita a los banqueros responsables. Por último, hasta ahora había estado la recesión de 2020, causada por la crisis de salud. Esta es atípica porque no se extendió seis meses seguidos, pero sí alcanzó a toda la economía global con una profundidad que no permite dudar de que haya sido una recesión. Así llegamos a julio de este año, con lo que en este momento es, al menos, por definición, una recesión, luego de dos trimestres consecutivos de caída del PIB. ¿Qué tienen en común General Motors, Burger King, CNN, Uber y Airbnb? Pues todos estos negocios empezaron durante las caídas económicas, solo démosle un repaso a la historia o a la BBC y lo confirmarás. General Motors fue lanzada en 1908, justo cuando la economía del país se enfrentaba a los coletazos del pánico de 1907 con una crisis financiera. Por su parte, Burger King se creó en 1953, un año de recesión, y la misma CNN comenzó en 1980, un momento en el que la inflación en el país era de casi 15%. Uber y Airbnb son aventuras de la nueva economía que vieron a luz en el periodo 2007-2009, unos años en los que muchos creyeron ver el fin del capitalismo al ver cómo un banco coloso como el Lehman Brothers cayó tan estrepitosamente. Ahora fíjate en la duración y desempeño de esas compañías. Han sobrevivido por años a la contracción económica en la que se originaron y aquellas que le siguieron. ¿Qué es una recesión? El National Bureau of Economic Research, M. Beer, que es el ente que le pone fecha a los ciclos económicos en Estados Unidos, define una recesión como una contracción económica que comienza en el pico de la expansión que la precede y termina en el punto más bajo de la misma. El mismo N. Beer considera como indicadores para determinar una recesión las nóminas no agrícolas, la producción industrial y las ventas minoristas, entre otros. La contracción económica debe ser profunda, penetrante y duradera para ser considerada una recesión. Tal es el caso de la contracción que causó la crisis sanitaria de 2020, cuando se verifican los supuestos del concepto porque siguió a la máxima expansión de febrero de 2020. Sin embargo, para evitar la inexactitud de cuán duradera debe ser una contracción para ser considerada una recesión, se usa la caída del PIB por dos trimestres consecutivos como medida. Definición técnica de recesión Llevan dos trimestres seguidos de recesión este 2022 en Estados Unidos. Te lo acabamos de contar, dos trimestres consecutivos de caída del PIB es la definición técnica de recesión y el 28 de julio se confirmó que la economía de Estados Unidos había caído precisamente por segundo trimestre consecutivo. Este fue el resultado de la afectación del mercado inmobiliario por la subida de tasas y la inflación descontrolada. The Wall Street Journal nos recuerda las cifras de estos dos primeros trimestres del año, 1.6% de caída en el primer trimestre del 2022 y 0.9% de contracción en el segundo. Ahora bien, el NBER con frecuencia no suele catalogar una contracción como recesión, sino hasta que ha pasado un tiempo del hecho. Aunque la verdad es que incluso si el NBER no considera la actual contracción como una recesión, algunos analistas citados por este periódico creen que esta está a la vuelta de la esquina por la presión inflacionaria y por la ponchadura en el mercado inmobiliario. La única herramienta de la Fed para que los precios bajen fue subir el interés 0.75% más a finales de julio. Definitivamente la inflación y la respuesta de la Reserva Federal para combatirla es la razón de la caída del segundo trimestre. La inflación de junio con un 9.1% fue más alta que la de mayo y está más alta que la de abril. Esa espiral ha puesto una presión tal sobre los hogares que estos ya están cambiando sus patrones de compra. Por otra parte, aunque el precio de la gasolina mostró una desaceleración en la inflación de junio, la Fed ha reducido las tasas de forma drástica, sin dar espacio a ninguna especulación. Como resultado, el sector inmobiliario, que venía a toda máquina desde el año pasado, por fin sintió el tirón de las tasas más altas y dejó de soltar vapor en el segundo trimestre. ¿Por qué una recesión te puede ayudar a convertirte en millonario? Esto es contraintuitivo, pero tiene que ver con cómo las crisis afectan de manera diferente a las distintas clases sociales, porque estas, además de las diferencias de ingreso, tienen su riqueza en bienes diferentes. Los ricos estadounidenses, por ejemplo, tienen una parte importante de su patrimonio diversificado en acciones. De hecho, los más ricos en ese país alcanzan a ser algo así como el 10% de la población, pero al mismo tiempo poseen el 89% de la bolsa de valores. Por su parte, la clase media suele tener la mayor parte de su patrimonio invertido en su casa, y durante una caída del mercado inmobiliario, su principal activo pierde valor. Obviamente, las contracciones afectan, casi invariablemente, a pensionistas y a cualquiera que esté en la etapa de distribución de bienes, es decir, de gastar, también a cualquiera que tiene ingresos fijos no ajustados por inflación. Pero incluso quienes tienen sus bienes inactivos que se deprecian durante las recesiones, como las acciones, pueden salir airosos y muestran algo de paciencia. Basta un ejemplo para ilustrarlo, casi cualquier accionista en 2008, en medio de lo peor de la recesión, que resistió estoicamente y no vendió, luego disfrutó durante 10 años de mercado al alza. 9 razones por las que una recesión es la mejor época para iniciar un negocio Esta premisa ha sido estructurada por Forbes en 9 razones. 1. La gente quiere innovación. Las recesiones crean problemas y las soluciones a problemas nuevos necesariamente tienen que ser innovadoras, y eso es algo que la gente, durante las caídas económicas, valora mucho. 2. La gente quiere ahorrar dinero. Durante las recesiones, la gente no quiere gastar de más, por lo que allí hay una oportunidad para iniciar un negocio que, por ejemplo, puede sobrevivir y prosperar con márgenes bajos. 3. La competencia es vulnerable. Incluso la corporación más grande enfrenta problemas durante una recesión, muchos de ellos derivados de su tamaño y de lo burocrático de sus prácticas. Por eso, un Start-Up puede obtener ventajas por ser más pequeña y ágil. 4. Las personas confiables buscan trabajo. Hay pocos momentos como una recesión para encontrar trabajadores comprometidos como los que necesitan un negocio, sobre todo al inicio. 5. Ciertos bienes son más baratos. Desde la fuerza laboral hasta el alquiler de instalaciones, los activos son más baratos durante una recesión, y nada mejor que eso para empezar un negocio. 6. Hay menos competidores. Las recesiones barren el mercado limpiándolo de las compañías débiles o mal gestionadas o concebidas. Al mismo tiempo que el mercado se despeja para tu nueva operación, debes tomarlo como una oportunidad. 7. Los inversionistas inteligentes quieren poner su dinero a ganar. Cuando cae la bolsa, los inversionistas inteligentes se ponen hambrientos a la casa de oportunidades de poner su dinero a ganar otra vez. Y estos inversionistas son precisamente los del tipo que no huyen ante las crisis. 8. Las caídas económicas aumentan tu capacidad de negociación. Ya mencionamos que durante las recesiones, muchas cosas son más baratas, entre ellas el costo de empezar un nuevo negocio, bien sea porque los proveedores están dispuestos a vender su stock más barato o porque los trabajadores están dispuestos a aceptar menos beneficios. Además, puedes retrasar el tiempo en el que debes pagar las facturas a los proveedores, lo que reducirá tu necesidad de pedir prestado o de generar ingresos cuando estás empezando. La cuestión es sacar ventaja de los que otros están dispuestos a ceder, claro, está, sin aprovecharte de ellos. 9. La recesión te ayuda a empezar con buenos hábitos. Con frecuencia, cuando una empresa empieza no tiene claro cuáles costos puede cortar. Y sucede en los tiempos de abundancia, precisamente, porque hay recursos que despilfarrar, pero las contracciones económicas cambian ese pensamiento radicalmente. Durante una recesión se dan las condiciones para poner a tu firma en forma cortando toda la grasa de los costos innecesarios, lo que la hará desempeñarse mejor justo cuando es vital que lo haga. Luego, cuando vengan las vacas gordas, el secreto es mantener mucho de esa mentalidad de crisis que te hizo sobrevivir una vez. A las compañías durante las recesiones de 1980, 1990 y 2000 no solo les fue bien, sino que se volvieron más fuertes que nunca. Por si necesitas un argumento de autoridad a todo lo que hemos explicado, puedes tomar en cuenta este dato que es el resultado de un estudio de la Harvard Business Review. El número luce modesto, pero si tomamos en cuenta que el 50% de las startups desaparece dentro de los primeros 5 años de creadas, incluso en mercados al alza, ese 10% se antoja como algo más que un rayo de esperanza cuando las condiciones son adversas. ¿Qué es lo primero que debes enfocarte? Pues debes enfocarte en no quedarte sin dinero en tu negocio y luego en reducir tus deudas. Para estar en ese 10% que mencionamos al final del apartado anterior, la clave es generar flujo de caja. Para lograrlo, una opción es que tu negocio se enfoque en un servicio, preferiblemente con una operación en línea. Un enfoque de servicios representa ingresos mucho más recurrentes que la incertidumbre de una venta única. Luego, cuando has asegurado esa entrada de dinero, debes pagar tus deudas saliendo primero de las más caras, así aumentas tus probabilidades de sobrevivir. Amazon, antes de empezar la crisis del 2000, reunió capital sacando al mercado 672 millones en bonos convertibles. Veamos ahora uno de los mejores ejemplos de esa premisa que aconseja vehementemente no quedarte sin dinero. Amazon comenzó en 1995 siendo una compañía que, usando el prestigio de libro, los vendía en línea para poner un pie en el comercio electrónico, la nueva frontera de las ventas hace un cuarto de siglo. Pero sin haberse consolidado aún, Amazon vivió su primera recesión, una que además tuvo como centro el sector de la economía del que la firma era abanderada. Sin embargo, a principios del año 2000, la compañía vendió 672 millones de dólares en bonos convertibles para apuntalar su posición. Un mes después estalló la burbuja de las .com. Más de la mitad de las startups digitales desaparecieron en los años siguientes, muchas de ellas rivales de Amazon en el comercio electrónico, pero la compañía de besos sobrevivió. Si la burbuja hubiese estallado unas semanas antes, Amazon probablemente no existiría. Se adelantó a la crisis y la derrotó, ahora el truco es sobrevivir una vez más, que la crisis se ha desatado como ahora. ¿Qué es un bono convertible? Esos bonos con los que Amazon reunió capital al inicio de una recesión son títulos de deuda corporativa de renta fija que pagan intereses a sus compradores, pero que además pueden ser convertidos en acciones comunes o acciones de capital. Esa conversión se realiza con frecuencia a voluntad del tenedor. Como un valor híbrido, el precio de los bonos convertibles está relacionado con las tasas, la acción subyacente y la calidad del crédito de la empresa que los emite. ¿Cómo invierten los millonarios durante una recesión? La primera regla te la hemos repetido como una mantra a lo largo del video, resiste la tentación de vender activos. Intuitivamente, un millonario sabe que los malos tiempos pasarán y que valores como las acciones se revalorizarán. Si no perteneces a esa clase y tu riqueza está concentrada solo en tu casa y ves como los valores inmobiliarios caen, no tiene ningún sentido cambiar de propiedad. El ejemplo de la crisis de la Suprime es la mejor guía. Esa regla es parte de una mentalidad que piensa siempre en el más largo plazo posible. Los millonarios toman sus decisiones de inversión teniendo como horizonte periodos de 5 y 10 años, nunca menos. Eso no significa que debas descuidar el hoy o el mañana, pero aquí es donde debes diferenciar entre táctica y estrategia. La primera es la serie de pasos que debes dar para conseguir las metas de la segunda, por eso es más cortoplacista. En suma, esta es la clave, piensa en grande, actúa en pequeño. En la siguiente sección hemos tratado de traducir esa estrategia de inversión de los millonarios en 5 tips. 5 tips para iniciar un negocio durante recesiones 1. Usa tu motivación Con seguridad has oído hasta el cansancio, aquello de salir de tu zona de confort para lograr cosas. Bien, pocas cosas sacan tanto de la propia zona de confort como una crisis económica con la ansiedad e incertidumbre que traen. Pero esas emociones también son capaces de inyectar la motivación que necesitas, bien sea para crear algo nuevo o para mejorar lo que tienes. 2. Empieza en pequeño, pero sueña en grande Por más modesto que sea tu arranque, no debes aspirar a permanecer en el fondo del mercado toda tu vida. Desde el inicio, aunque seas prudente, debes aspirar a reinar en tu sector. 3. Comparte tu sueño No seas callado, todo negocio es, en principio, el producto de una red de conexiones. Con las previsiones del caso, comparte lo que deseas construir con otros, eso abrirá puertas, atraerá a inversionistas, clientes y empleados. 4. Comienza donde sabes Te hemos mencionado en otras ocasiones que hombres como Warren Buffett solo invierten en negocios que comprenden. Este consejo es parecido. En tiempos de crisis no tienes oportunidad de equivocarte al empezar tu negocio, por eso debes comenzar en el punto donde se juntan tu conocimiento, educación y experiencia, así evitarás los costosos errores de la curva de aprendizaje. 5. Pide consejo Tu negocio nunca crecerá hasta que no admitas las cosas que no sabes, incluso si seguiste el tip anterior y empezaste tu aventura empresarial en un área que dominas, la verdad es que nunca lo sabrás todo sobre ella. Aceptarlo y preguntar, pedir asesoría o acompañamiento, traerá a tu empresa la perspectiva que necesitas, sobre todo cuando la economía cae, para superar la recesión e incluso crecer. 6. Te hemos contado historias de negocios multimillonarios que florecieron durante duras crisis económicas. También te hemos resumido la sabiduría financiera que hay detrás de esas historias. 7. Ahora, ¿qué negocio crearás durante la crisis que ya llegó? Si aún no lo sabes, esa será tu tarea. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo los millonarios se hacen en las crisis. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.